La salsa se toma la rumba, la gente se encuentra bailando Seguimos a ritmo de zumba, mueves que puede caer ya me aleando La salsa se toma la rumba, la gente se encuentra bailando Seguimos a ritmo de zumba, mueves que puede caer ya me aleando Baila, 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 zumba, 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 zumba Quiero bailar contigo mami, vamos a arrachar Baila, 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 zumba, 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 quiero bailar contigo La pista se llena de salseros En la surfa somos los primeros La aprendimos ya menos menos Esto es sabrosero